¡Gracias! Este, se luchó tanto para estar en este lugar que si no rendía lo que tenía que rendir, iban a decir, viste, nosotros no queríamos que estuviera. Bueno, así que la verdad que fue un doble triunfo, ¿no? Estar y que haya ido tan bien. Pero no solo a mí, sino al espectáculo. El espectáculo es hermosísimo. Ellas dos están estupendas y todo, Andrea Guidón y toda la gente que está en la bruna. Voy a hacer la Zipolitaki, voy a hacer mal que no voy a poder nombrar a todos por omisión y no quiero porque la verdad que el espectáculo de Escandalosas es un espectáculo integral muy, pero muy bueno. Bueno, personalmente el público respondió, porque el aplausómetro, lejos, te ganaste el primer premio. Lo que pasa es que soy un tipo que, no sé, que labura para eso, que doy vuelta, creo que le pesqué al público las ganas que tiene de escuchar y saber si lo que pasa es de verdad o es en serio. Y entonces se dan cuenta que es en serio, pero que yo me lo tomo en joda. Y bueno, eso es por ahí el estilo mío que le gusta a la gente. Bueno, un día largo, ¿no? ¿Hubo un ensayo general, después dos funciones? Casi tres funciones fueron, porque el ensayo general es terrible, porque parás y porque hay errores y cosas así. Claro, ahí queríamos preguntarte, en el ensayo general, ¿qué pasó? Porque escuchamos que hubo un corte, durante el ensayo general, en el cual Carmen mencionaba un robo que sufriste en el Camarín. No, sufrimos unos cuantos, sí, no sé, pero eso fue ayer, no hoy. Y Moria decía, bueno, el que lo robó que lo devuelva, ¿no? No, lo que pasa es que me parece que entró gente que no debía entrar y bueno, ajena al teatro, nunca nos pasó nada. Así que estamos, bueno, ya está, lo habrá necesitado el que lo tiene, que lo tenga y que ojalá le sirva. ¿Qué fue lo que te sacaron, plata? Porque salió de 500 pesos. Tan barato todo que es plata nada más. La vida, decía Julio Iglesias que lo que se puede comprar con plata es barato. ¿Hicieron alguna clase de denuncia, algo? No, 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 nada, no, nada. No, es un incidente que ocurre a veces en los teatros. Este no había ocurrido, Carmen, cinco años nunca había pasado, bueno, pasó nada. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a disfrutar, ¿eh? Chau, chau. Hola, chico. Permiso. Gracias, mi amor, gracias. Gracias a todos, gracias. ¿Cómo le va? Perfecto. Gracias, gracias. Gracias, ¿cómo le va, querido? Moria. Bueno, Moria. Un poco. Bueno, Moria, felicitaciones. Gracias. Llegó el gran día, Moria. El gran día, sala llena, dos funciones, el mejor estreno después de años, o sea, brutal. Y así que felices. Bueno, el público respondió, ¿eh? ¿Y cómo? El público respondió, fue un show mágico angelado, duró menos de dos horas, el día del debut no hubo que peinar, nada, así que, más que feliz. ¿Qué pasó con Beto César? ¿Hubo un robo? ¿Qué pasó? ¿Un robo? Sí. Ah, para él le robaron, creo. Sí, pero ¿qué fue? ¿Parte del elenco? ¿Una persona de afuera? No, no tengo la menor idea. Chicos, pregúntale a él. ¿Hicieron alguna denuncia, Moria? No tengo la menor idea, mía. Pero bueno, el robo existió. Creo que existió. Moria, gracias. Chao, chao. Gracias, Moria. Gracias, Moria. Gracias, Moria. Gracias, despacio, despacio. Permiso, señor, sean muy amables. Carmen, una foto. Carmen, por favor, una foto. Carmen, una foto que me lo postó. Listo, pero la una, por vez. ¿Qué pasó con Beto César? ¿Lo robaron? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hubo un robo. Él nos dijo que sí, le sacaron plata. Ah, no sé. A preguntarle a Beto. En el ensayo general, hiciste un parati y hablaste por el tema este, ¿no? Ah, no sé, es una cosa privada del teatro. Yo no hablo de cosas. Bueno, gracias, Carmen.